Y la mamá que es suave, suave de la patita Vamos a bailar mi gente hermosa en Motupe Y su fiesta santa, su tierra sagrada Gente que viene del Perú entero, mis amigos del mundo entero A través de disco Éxitos, este es Motupe Tierra santa, tierra de gente amable, hospitalaria Gente como tú, así es Y ahora vamos a bailar con los caribeños de Guadalupe Suena la cumbia sabrosa Y aquí está Para mis amigos de estos éxitos Y esa noche de amargura Quiero engregarme De pena, de pena Por una mujer Y no es que trate de olvidarla Ay, tomando, tomando Mi noche se entera No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Fue mi gran amor Fue mi gran amor Ay, tomando, tomando, mi noche se enterará, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo quitarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo quitarla, solo recordarla, fue mi gran amor No, 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 no Síguen las vidas de Guess Amor, síguen la cumbia en esta super noche de fiesta Claro que sí, recibiendo el cariño de toda la gente que está llegando De zonas importantes del Perú Ya saben, esta fiesta congrega no solamente a gente del norte, sino que también gente del sur Un abrazo para todos los amigos que vienen del sur del Perú A la gente de Inga, con mucho cariño para ustedes